Entonces, empecemos a mirar esta nueva línea. En Oriflame, nuestros productos están desarrollados a través de un enfoque sueco equilibrado. O que tal vez se preguntan qué significa esto, ¿no? Así que vamos a verlo. Hay tres cosas que recordar. Primero, se trata de siempre cumplir con nuestra promesa. Se trata de crear experiencias agradables que nos permiten tener resultados reales que podamos ver, medir y probar. La segunda razón o forma de trabajar es que siempre desarrollamos productos que son seguros de usar de acuerdo a los más estrictos estándares de seguridad de la Unión Europea y siempre con pruebas independientes. Y estos productos están desarrollados con un gran cantidad de cuidado y respeto Y finalmente, el último punto es que desarrollamos el producto respetando nuestro planeta y la sociedad en general. Y en este proceso siempre somos conscientes de nuestro impacto en la sociedad, en el medio ambiente y siempre rastreamos el origen de nuestros activos para asegurar que sean éticos y respetuosos. O sea, ya hace más de cuatro años que hemos empezado este proyecto y quiero compartir con ustedes algunos de los números que demuestran el esfuerzo detrás del desarrollo de Novege Plus. Personalmente, hay 60 activos que fuimos y investigamos como parte de nuestro proceso activo en el proceso activo en el proceso para encontrar los con la mejor performance para desarrollar estos resultados reales. Hemos usado 60 activos en nuestro proceso de búsqueda de activos para encontrar el mejor rendimiento y la mejor acción complementaria entre ellos. Y en esta búsqueda hemos desarrollado 11 tecnologías bioactivadoras y hemos logrado patentar cuatro de ellas. En esta búsqueda siempre buscamos complementariedad entre la eficacia de cada una de las tecnologías entre sí. Ahora, en todos los productos en el rango, un total de 125 materiales reales son usados en Novege Plus. En total, de todos los ingredientes y activos que hemos usado para Novege Plus, hemos usado nada menos que 125. Y ahora para el gran número. 960 formulations lab trials were conducted in order to perfect each of the product experiences, the performance and the sensory, which is the texture. Y el gran número. Hemos logrado hacer 960 pruebas de formulación en laboratorio para perfeccionar la experiencia, el rendimiento y la textura del producto. Y en addition to this, we also stress that our products to make sure that they maintain their properties, even in extreme temperatures or humidities, because as you can appreciate, the Oriflame world is very different. Inclusive hemos sometido nuestros productos a prueba de estrés para asegurar que mantengan sus propiedades, inclusive en condiciones extremas de temperatura o humedad, porque sabemos de la diversidad que hay en nuestros mercados. Now we're changing these technologies and with new routines. Don't worry, we can still guarantee that you'll always have clinically proven results, no matter what you use. Y no se preocupen que, a pesar de haber desarrollado diferencias en texturas y rutinas, siempre, siempre les garantizamos resultados clínicos en cada rutina. Y es porque hemos desarrollado este enfoque de resultado para cualquier rutina, no importa cómo lo usan o cuándo lo usan. Now how we do this, we firstly selected the active, like I said, with clinically proven results. Primero seleccionamos los activos que tengan beneficios clínicamente probados. We then take these actives and put them into our formulations and perform a variety of tests to ensure that we get their performance in the finished formulation. And this is via consumer and clinical testing. Luego ponemos estos activos en nuestra formulación y hacemos una serie de pruebas clínicas y con consumidores. And lastly, and most importantly, we pull the clinical efficacy on the routines. And this is something that you don't often see with the competition. Y finalmente, realizamos unas pruebas clínicas a nivel de rutina completa y esto de forma sistemática. Y es algo que muy raras veces se ve en la competencia. We also design the formulation so that each product works in harmony with the other products within the routine. También desarrollamos productos y rutinas de tal forma que cada uno de los componentes activos y tecnologías puedan actuar de manera complementaria una con el otra. And just to emphasize that the scale and the effort that went into proving these real results, this is the biggest, most complex set of claims testing we've ever performed in Oriflame. And just to give you an insight into the numbers, there was 28 studies in 7 countries on over 170 brand partners and over 1,300 panelists used to get these results. Hemos realizado 28 estudios en 7 países en los que participaron más de 170 líderes y más de 1,300 panelistas, para que se den cuenta de la magnitud del proyecto. So let's have a look and start the Novage Plus journey by having a look at some one of the new key features and this is the bioactivating technologies. So miremos más de cerca estas tecnologías bioactivadoras que son tan específicas de Novage Plus. Las tecnologías bioactivadoras activan las funciones biológicas propias de la piel. Es un poco cuando uno acciona un interruptor, se enciende la luz, ¿verdad? Y a medida que envejecemos, la corriente, en este caso, que va de la piel hacia, que va hacia la piel, se debilita un poco, no funciona tan bien con la edad. So what happens is the light from the bulb simply isn't as bright anymore. Y la luz ya no es tan brillante. So the bioactivating technologies, they have the special effects of basically repairing and renewing that circuit. So lo que hacen las tecnologías bioactivadoras es que tienen este efecto de reparar y renovar este circuito. So in this way, that when you press the switch and you're using the bioactivating technologies, the effect is that the bulb becomes stronger, it becomes more powerful and you get your radiance back and the light back again. So in the case with the 11 bioactivating technologies that we've chosen, they all reactivate the good things in the skin, such as collagen production, elastin, lipids, ceramides, hyaluronic acid, all the good stuff that the body naturally makes, this will boost it with the bioactivating technologies. Entonces las tecnologías bioactivadoras que tenemos en Novage Plus van a reactivar todo lo bueno de la piel, como el colágeno, la elastina, los lípidos, las cerámides, el ácido hyalurónico, inclusive van a ayudar a regular la producción de melanina y de sebo. So the other thing I'm really excited to tell you about is as well, out of these 11 bioactivating technologies, four of them are Oriflame patented technologies. Y lo que le emociona increíblemente a Adam es que tengamos cuatro tecnologías bioactivadoras patentadas. So number one is the Oripeptide 3 and this is present in all of the serums. La primera es Oripeptido 3, que está presente en todos los sueros o serum. Number two is the BioAspartalift and this is present in the Lift and Firm set in the serum and the eye cream. La tercera que aparece aquí al lado de Lift and Firm es BioAspartalift. And then the third one is the BioLumiLock and this is present in the brightening set in the serum and the eye cream. La tercera es BioLumiLock, que está presente en el serum de Bright Intense. And then finally we have the BioRebarrier and this is found in all of the day creams. Y finalmente tenemos la tecnología BioRebarrier, que está presente en todas las cremas de día. Now before we move on, let me just explain what our patented technology is and what this means for you in terms of benefits. Entonces, antes de seguir, quiero explicarles un poco qué significa una tecnología patentada, cuánto trabajo hay detrás de ello. So basically a patent technology means that our scientists have discovered something new that has never been seen before. Eso significa básicamente cuando uno tiene, logra tener un patente, que nuestros científicos, equipo científico, ha descubierto algo nuevo no visto antes jamás en el mundo. And a patent basically allows us to protect it. So when you see something called Oriflame patented, you know it's unique and truly exclusive to Oriflame. Y una patente lo que nos permite es proteger esta tecnología para que cuando vean una tecnología patentada por Oriflame, sepan que esta es única y exclusiva de Oriflame y no presente en ninguna de las competencias. By using clinical testing, this allows us to know and show that this technology works. And in the clinical test, we measure the results before and after applying the product with the patented technology on the skin. Y gracias a las pruebas clínicas, podemos saber que las tecnologías sí funcionan. En una prueba clínica, medimos los resultados del antes y del después para demostrar que la tecnología patentada sí funciona. Another important step of the research is we benchmark our patented technologies against well-recognized actives, often called gold standards. Además, lo que hacemos es que garantizamos la superioridad de nuestras tecnologías patentadas, porque las comparamos con activos reconocidos, a menudo denominados gold standards o patrones de oro, como el retinol, la vitamina C, etc. Y el objetivo es asegurar que funcionen más rápido que estos estándares patrones de oro, o que funcionen mejor o igual de bien, pero siendo mucho más suave, delicados para la piel. And then finally, when we're designing the patented technologies, we always look to both nature and science to get the best in order to deliver the performance. And we're always ensuring to minimize the impact on people and planet so they're developed in a sustainable way. Y finalmente, y es parte de nuestra forma de desarrollar los productos en Oriflame en general, es nuestro interés por el respeto por la naturaleza. Lo que hacemos es que nos aseguramos que no tengan un impacto negativo en el medio ambiente, en las personas, y que sea una forma de desarrollo sostenible. Now moving on, our approach to skin care, it's based on skin concerns, and this is because we believe that it is the signs of aging and the perceived signs of aging, not your age that actually defines your skin needs. Nuestro enfoque del cuidado de la piel, y no es una exclusión Novege Plus en este caso, es que nos preocupamos por signos de la edad y no la edad como tal, porque creemos que la edad en sí no define las necesidades de su piel. Y hemos desarrollado en Novege Plus la rutina perfecta para cada una de las preocupaciones de su piel. Y cada rutina tiene resultados clínicos en tan solo dos semanas. Y tenemos cuatro rutinas diferentes para tratar diferentes problemas, signos de la edad. Así que si tienes arrugas, pueden ser arrugas finas, pero también profundas, te recomendamos usar Wrinkle Smooth, que va a reducir significativamente tus arrugas en tan solo dos semanas, y lo increíble es que sí está clínicamente probado. Ahora, si tienes la piel flácida o si tienes una pérdida de elasticidad y firmeza, junto con otros signos de envejecimiento, entonces puedes usar Novege Plus Lift and Farm, que te va a dar más firmeza en dos semanas, y te va a remodelar el ovalo facial de manera duradera, y es clínicamente comprobado. Ahora, si tienes manchas, hiperpigmentación y signos de envejecimiento, Bright Intense es tu rutina porque te va a potenciar, te va a aumentar la luminosidad de la piel hasta un 50% en tan solo dos semanas, y nuevamente, clínicamente comprobado. Y finalmente, si tienes imperfecciones o desagraduras y signos de edad, ahora tenemos Novege Plus Blemish Age Defying para reducir la apariencia y se liberar los desagraduras, los negros, los desayunos y reducir el tamaño de la piel flácida para la piel más clara en solo dos semanas. Y ahora, finalmente, una nueva rutina, rutina que no teníamos antes, ya que las tres que hemos visto están sustituyendo, como saben, y Collagen, Ultimate Lift y Brilliance, esta sí es nueva totalmente, es Blemish Age Defying. Si tienes imperfecciones, signos de envejecimiento a la vez, a veces uno tiene signos de la edad y acné, por ejemplo, entonces si tienes estas dos cosas juntas, sí hay una rutina para ti ahora. Es Novege Plus Blemish Age Defying, que va a reducir las espinillas, los puntos negros, los granitos y el tamaño de los poros para una piel más limpia en tan solo dos semanas. Nuevamente, clínicamente probado. Gracias. Gracias.